¿Ya estamos? Bien, en la página 121, tenga la bondad. Ayer nos habíamos quedado para la lectura y ahora vamos a empezar por el final para, de igual manera, trabajar todos en la clase. Bien, tenga la bondad. Alejandro Vaca, tenga la bondad. Vamos a leer el numeral 11 de la página 121, por favor. ¿Cómo se llama el personaje de la décima? Ya, ¿cómo se llama el personaje de la décima? Tito Livio. ¿Cómo se llamaba? Tito Livio. Tito Livio, muy bien. Tenga la bondad de escribir ahí en la línea de abajo la respuesta. Tito Livio. Escriban, por favor, mis guauitos. Mis niños, escriban, escriban, por favor. Bien, Tito Livio. El número 12, el numeral 12, por favor. Naomi, si nos puedes ayudar leyéndonos el número 12. ¿Con qué animales se compara este personaje y qué cualidades tiene ese animal? Muy bien. ¿Con qué animales se compara este personaje y qué cualidades tiene ese animal? Una pantera. Una pantera. Muy bien, una pantera. Muy leo. Y al frente, ¿qué cualidad tiene la pantera? Que es brava, ¿no? Brava. Muy bien. Entonces ponga. A, pantera. Al frente, brava. O a la derecha, ¿no? A la derecha, brava. Bien. Abajo. ¿Con qué otro animal? León. León. Ya. Ponga. Temido. Temido. ¿No me puede repetir la primera? La primera es pantera y la cualidad es brava. El segundo animal. Cocodrilo. El segundo animal, león, la cualidad, temido. El tercer animal, cocodrilo. También ponga que es bravo. ¿Ya? Y el cuarto animal, ¿cómo se llamaba? La tintorera. Tintorera. Es un animalito. Ya. Tintorera. Y es atemorizante. Atemorizante. Bien. Bien. Listo. Ya está copiado, ¿no? Bien. Vamos con... Si engaña. Eric, si engaña. Profe, ¿puede, por favor, repetir? Profe, ¿me puede decir la cualidad del cocodrilo? A ver. Voy a repetir todo, por favor. Ponga atención. Ya. El animal. Pantera. Cualidad. Bravo. Brava. Animal. León. Cualidad. Temido. Animal. Cocodrilo. Cualidad. Bravo. Animal. Tintorera. Cualidad. Atemorizante. Bien. Vamos con el numeral 13. Eric, si engaña. Tenga la bondad de ayudarnos con la lectura. Distingue hechos reales que habría podido ejecutar el personaje y los que son fantásticos e imposibles de realizar para una persona. Bien. Bien. Distingue los hechos reales, ¿no? De los que, de los fantásticos. Muy bien. ¿Cuáles son los hechos reales? Ya. Profe, ¿puedo volver a repetir la pregunta? A ver, la pregunta. Solamente tiene que leer el numeral 13 nomás. Ahí dice. Distingue los hechos reales de los fantásticos e imposibles de realizar por una persona. Bien. Entonces, ahí mismo está la respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hechos fantásticos. Dice, atemorizar a las naves, porque dice que es la tintorera del mar, para atemorizar a las madres, naves, perdón. Entonces, atemorizar a las naves, como hecho fantástico. Ya. En el aire tengo un nido, dice. En el aire unido. En hechos fantásticos o en hechos reales. Sí, fantástico, porque no, no puede ser real. Sí. 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 Un hecho real. Dice. Soy al, si hay algún compositor que quiera supeditar para quebrarle la memoria, solo con un gamatón. Soy un segundo Sansón. Entonces, también en fantástico. Segundo Sansón. Pelea con un millón. Pelea con un millón. Hasta ahí vamos a dejar. ya. ¿Puede repetirlo de los hechos reales, por favor? Los hechos reales todavía no hemos hecho. Ya. Entonces, en los hechos reales viene a partir de la tercera estrofa. Ya dice, atravesé las Antillas. Copia, ahí sí. Atravesé las Antillas. Las Antillas son unas islas, ¿no? Bien. Honduras, toda la China. Después me fui a Argentina. Perdón. ¿Dónde dice atravesé? En la tercera estrofa. Todo eso es de un hecho real que atravesó las Antillas, fue a Honduras, la China. A la Argentina y Nueva York. Profesor, ¿puedes volver a repetir? Atravesé la... Atravesé las Antillas. Gracias, profesor. Ya. En los hechos reales. Atravesé las Antillas, Honduras, toda la China. Después me fui a la Argentina. Me atravesé hasta Nueva York. Ya. Esos son los hechos reales. ¿Qué países nomás dijo, profe? Antillas, Honduras, China, Argentina y Nueva York. Gracias. 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 Y más que nada, los hechos reales es que se llama Tito Livio Angulo Estupiñán. ¿No es cierto? Eso es lo real. Que se llama Tito Livio. Abajo, ¿no? Angulo Estupiñán. Listo. Listo. Gracias. Ya. Muy bien. Vamos con la siguiente. Tenga la bondad. Le toca a Ramírez Matías. Ya. Tenga la bondad de leer el numeral catorce, por favor. Agrupa palabras que riman dentro de cada estrofa y reconoce si se trata de rima, asonante o consonante. Ya. Muy bien. Bueno, ahora verá. Le voy a hacer un acuerdito. La rima consonante dice que coinciden las vocales. Coinciden. O sea, que tienen las mismas vocales y consonantes a partir de la última sílaba. Y por ejemplo, rama tiene dos vocales, la A y la M, ama, cama, dama, fama, drama. Esas son consonantes. Cuando hay igualdad de vocales y consonantes. Y asonante cuando solamente coinciden las vocales. No. No. Por ejemplo. Manzana. Ros. Rosada. 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 Entonces las únicas que coinciden son a, a, a. A, a. Cantaba. 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 También a, a. Pero las consonantes esas son diferentes. Cuando coinciden las vocales es asonante. Cuando coinciden. Cuando coinciden vocales y consonantes es consonante. Hecho. Verán. No se olvidarán. Bueno. Entonces ahora dice. Agrupar palabras que riman, no? Dentro de cada estropa. Y después reconocemos si es asonante o consonante. Bien. Bien. Vamos con la primera estrofa. Ya. En la primera estrofa. ¿Cuáles serían las palabras que riman en la primera estrofa? Vamos a leer otra vez. Yo soy la brava pantera. Yo soy el león temido. Yo soy el bravo cocodrilo. Hasta ahí. Temido. Cocodrilo. No, no riman nada. No. Ahí. Ahí. Hay ido. La i y la o. Con la i y la o. O. De temido y cocodrilo. Entonces ahí sería. Profe también puede ser. Hay un pilo en el cocodrilo. O de cocodrilo. Ya. Temido. O. Ahí son. Iguales. La i y la o. O. Cocodrilo. También son iguales. La i y la o. No es cierto. Y abajo con nido. Nido también. Con la i. Con la o. Ya. Bien. Entonces. Vamos a escribir. Donde dice. Primera estrofa. Ahí abajo. Tenga la bondad de poner. Temido. Cocodrilo. Y nido. Profe. En el primero. En la. En la. En el cajoncito. En el cajoncito. Que dice. Primera estrofa. Aquí. Ahí. Escriba. Por favor. Ya. Si ven toditos mis hijos. Listo. Ya. Temido. Cocodrilo. Y nido. Nido. Ya. Ya. Y le hace una conchita. No. Le hace una conchita. Ahí. Para unir las palabras. Y. 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 Ya. 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 si se ve no y perfecto ya muy bien vamos ahora al lado en la segunda estrofa cuál sería si hay algún compositor que quiera supeditar para quebrarle la memoria solo con un gamatón no soy un segundo sansón y millón compositón y garnatón eso muy bien y millón no entonces ahí podemos decir on san de gamatón on de sansón on de millón ahí sería una consonante porque hay igualdad de o y n no ya entonces escribimos gamatón en la segunda estrofa san seng y millón y millón si se ve mis hijos sí profe ya perfecto copie terminé profe muy bien profe me falta la última ya copie copie cuál te falta bayron ya acabé profe allá muy bien excelente bien vamos con la siguiente la tercera estrofa encontremos cuáles son las rimas en china argentina si ya entonces ponemos china y argentina en la tercera estrofa en la tercera estrofa y abajo ponemos consonante listo sí profe ya muy bien listo vamos con la cuarta estrofa cuáles sabrán en la cuarta estrofa a ver encuentren ustedes planeta poeta ya ya muy bien ahí está sueño desempeño también sueño desempeño muy bien excelente ya entonces las cuatro no las cuatro y son que son asonantes o consonantes 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 muy bien muy bien sueño desempeño planeta poeta consonantes 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 porque tienen consonantes en el medio entre las vocales listo profe muy bien repetir por favor y ahí está sueño desempeño planeta planeta ya listo a ver profe después del planeta a ver vamos a hacer el numeral 15 ya se acaba el tiempo profe ¿qué te puedo ayudar a decir la la rima a ver en la 15 por favor en la 15 dice encuentra palabras que rimen con los nombres de los animales mencionados en la décima con pantera rima rechera escriba por favor en la 15 pantera rima con rechera escribirán no les veo escribiendo algunos Eric también con pantera con cocodrilo con cocodrilo hilo con cocodrilo hilo ya en la siguiente con león ¿cómo puede repetir la primera de la pantera? a ver pantera rechera cocodrilo hilo león panteón panteón que tiene león león panteón y tintorera panadera tintorera panadera esa era tu pregunta David David yo me pregunté profe ah no disculpa entonces ya bien listo hijo ya bueno bueno verán mis hijitos con relación a la obra literaria ya nos quedó ya no nos quedó tiempo la próxima clase leemos y lo que vamos a hacer es en el tercer capítulo ustedes después van a resaltar todas las palabras que empiecen con h no la próxima clase el día de mañana conversamos sobre esto y leemos el libro de obra literaria ahorita ya no nos quedó tiempo ya chao mis hijitos la próxima clase nos vemos chao chao